Bueno, muchas gracias a todos por venir y a vos especialmente, Pablo, que no me dejaste plantada porque hubo otros que sí, pero por suerte me tocó con uno de los diputados que más sabe y si no el que más sabe de salud, así que creo que va a ser llevadera la jornada. ¿Y quién te puede decir que no? Estamos solos, así que no vamos a discutir. Muchas gracias. Sí, no, porque queremos aclararle a la audiencia que teníamos dos diputados de otros bloques también que por motivos de agenda no pudieron llegar, así que yo voy a intentar dar una mirada general, no partidaria, de estos temas como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, intentando reflejar las voces de todos y nuestras diferencias, por supuesto, que también existen. Bueno, y lo tenemos, no estamos tan solos porque lo tenemos al Ministro de Salud, lo veo por ahí, así que vamos a tratar de portarnos bien. Así es, un honor para nosotros, Ministro. Primero, la primera pregunta, ya arrancamos. Te quería preguntar cómo estás viendo, sin dar nombres, la política del Gobierno Nacional en materia de salud. Venía para acá en taxi, no vivo muy lejos, y escuché dos noticias bastante negativas vinculadas al área, una tiene que ver con que el PAMI ya no cubra algunos medicamentos, unos 44 medicamentos ya no cubra el 100%, y por otro lado que las prepagas van a poder aumentar conforme a la inflación. ¿Soy yo o en general las noticias vinculadas a salud últimamente vienen siendo bastante negativas? El sistema de salud argentino es un sistema complejo y hay que admitir que es un sistema muy fraccionado, muy segmentado y con problemas de financiamiento, de ejecución, de inequidades a lo largo y ancho de la Argentina. Así que no es tarea sencilla arreglarlo. Entonces, no me gustaría ponerme a echar culpas a determinada gestión u otra, sino en plantear cuáles son, a mi manera de ver, algunas de las posibilidades que tenemos como sistema de acá para el futuro, que va a requerir, a mi manera de ver, decisión política desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde el mismo presidente de la Argentina, en esta línea, pero que podemos mejorarlo, indudablemente. La sensación que tengo es que un sistema tan fragmentado como el que recién teníamos acá, en el escenario teníamos al superintendente de seguro, a Gabriel, que regula todas las obras sociales nacionales, las 300 obras sociales nacionales y todas las prepagas, y por otro lado teníamos al PAMI, el Egeizamo también, y teníamos una parte importante del fragmento, accionamiento que tiene nuestro sistema. Si superíamos a esto las obras sociales provinciales, las 24 obras sociales provinciales, dentro de ella hay OMA, que es en sí mismo un mundo, tendríamos la parte más fragmentada del sistema de salud argentino. Porque si bien es verdad que el sistema de salud argentino es un sistema que tiene, desde el punto de vista de financiamiento, la seguridad social, el sector público y el sector privado, a mi manera de ver, la posibilidad de integrarlo debiera ser sobre todo dirigida hacia el sector de la seguridad social. ¿Cómo hacemos para integrar el PAMI a la superintendencia de seguro de salud? ¿Cómo hacemos para integrar las obras sociales provinciales a la superintendencia de seguro de salud? No importa quién puntualmente esté en este momento en el gobierno o quién dirija una de estas instituciones. Pero la idea de poder tener a toda la seguridad social de la Argentina bajo un mismo sistema de prestación, bajo una misma cartilla, digamos, bajo un mismo obligación de cobertura del PMO, que pudiéramos entre todos reducir riesgos en el sector de la seguridad social, el sector público tiene, por supuesto, sus dificultades, pero tiene dentro del Consejo Federal de Salud una articulación que le falta. Yo creo que este sistema requiere fuerte rectoría. Ahí creo que hay un desafío importante. Yo no coincido en todo en esta sensación, ni que el mercado va a solucionar los temas de salud, porque no lo va a hacer solo, ni que tampoco la salud en la Argentina es responsable de las provincias y por lo tanto yo como nación no tengo responsabilidad. A mi manera de ver, la constitución del 94 es muy clara en el sentido de que la salud es un derecho y por lo tanto como derecho todo el Estado, nacional, provincial, municipal, todos, tenemos la obligación de cubrirla. Y una de las obligaciones es establecer las políticas sanitarias y la coordinación entre las políticas sanitarias. Hoy la Argentina, con el tema de dengue, por ejemplo, estamos vacunando para el dengue. En la Argentina ocho provincias están vacunando, algunos son municipios, pero digamos, para simplificar, ocho provincias vacunan con ocho esquemas distintos de vacunación. Tucumán vacuna a médicos, policías y maestros. Es una decisión de la provincia. Otras provincias vacunan a los de 17 a 35 años, como dice la CONAIM, otros vacunan a los de 17 a 19. Esa dificultad, digamos, de coordinación me parece que es una responsabilidad importante. Por eso nosotros tenemos planteado un proyecto de ley que es un nuevo COFESA que queremos discutir. Nosotros creemos que el COFESA en la Argentina es un COFESA que ha quedado muy limitado por la ley de COFESA al sector público. Yo creo que el COFESA tiene que tener por ley sentado a la superintendencia, al PAMI, a las obras sociales provinciales, a la formación del recurso humano, o sea, a la FASIMERA, a los decanos de las facultades de medicina de toda la Argentina, y a los prestadores privados, y a los prestadores privados de salud que son también integrados. Esa mesa de Consejo Federal de Salud, si fuera vinculante, si tuviera capacidad de decisión vinculante, como es el Consejo de Educación Federal, nos parece que sería una cosa importante en este sentido de rectoría y de integración del sistema. El tema de Dengue, mencionabas Dengue. Justamente esta semana el Presidente de la Nación dio una entrevista en la que anticipó que se están comprando las vacunas. ¿Te dejó tranquilo ese anuncio? El problema con el Dengue es que hasta ahora no teníamos vacuna. Entonces hemos tenido diversas... La primera epidemia importante en la Argentina fue en el 2009. Yo era ministro en Tucumán en esa época. Fue la primera vez que tuvimos casos importantes en Tucumán. El año pasado fue muy grave, fue la peor de la historia, y la gran diferencia con respecto al año pasado, o diríamos al anterior, es que no teníamos vacuna. Hoy la vacuna parece ser segura, efectiva y útil, y me parece que es herramienta, porque definitivamente, por supuesto, que el descacharreo, la búsqueda de los reservorios de agua, los lugares donde se reproduce el mosquito es importante, pero así como es importante, creo que está bastante claro que no es suficiente. Todos estos sistemas de descacharreo se vienen haciendo en la Argentina desde el 2009 hasta ahora, y las epidemias cada vez han sido peores. Creo que hay que sumar como herramienta clara la vacuna. Para eso, a mi manera de ver, el ministro, debiera incorporarla al calendario. Al incorporarla al calendario, quien debe comprar la vacuna es el Ministerio de Salud de la Nación, y debe definir quiénes se van a vacunar. Entonces vamos a vacunar todas las provincias que la CONAIN indique, o sea, las de zonas endémicas, las poblaciones más riesgosas, con la dosis, y además va a ser más eficiente la compra. Porque cuando cada provincia compra, posiblemente los precios no sean exactamente iguales. Entonces, si podemos tener poder de compra para estas cosas, por lo menos para las vacunas, me parece que es un camino importante. Hablás de un sistema de salud fragmentado. Hoy hacía la cuenta y debo gastar un poco más del 10% de mis ingresos en una prepaga. Pero a la vez, la cartilla de la prepaga se viene achicando. Si querés que te atiendan rápido, tenés que pagar copago o aparte. A la vez, medio que le esquivamos al sistema público los que podemos pagar una prepaga, digo, ¿cómo? Evidentemente la ecuación no cierra, porque teniendo salud pública decidimos gastar nuestros ingresos en salud privada a medias. ¿Cómo resolvemos eso y qué se puede hacer desde el Congreso? Bueno, es un problema. Definitivamente la salud hay que pagarla. O sea, tiene un costo la salud. Entonces, ese costo definitivamente se divide en distintos sistemas. La Argentina, digamos, lo que le falta a la Argentina es poder integrar mejor estos distintos sistemas. Evidentemente, este Congreso tiene como lema el tema de la sustentabilidad. Es muy difícil que un sistema de salud sea sustentable en el mundo. Todo el mundo está discutiendo lo mismo, porque hay determinados precios en salud que cada vez son más altos, sobre todo de la alta tecnología, además de muy efectivos, pero muy altos, y van comiendo los presupuestos sanitarios y aquello que antes era el 20% del gasto que eran los medicamentos, hoy representan el 40, el 45% de los presupuestos. ¿Eso qué come? Come sobre todo los recursos para el recurso humano. Y la Argentina tiene una emergencia en recursos humanos. Nosotros tenemos todavía una emergencia, lo veía recién al doctor Adair, la necesidad de enfermería que tiene la Argentina. La Argentina es espeluznantemente baja la cantidad de enfermeros. Tenemos una ley de enfermería, estamos esperando, yo la semana que viene me junto con el Secretario de Educación de la Nación, esperando que se reglamente esta ley para de alguna manera incentivar la cantidad. Todos estos recursos que se le come, que la tecnología come, van en detrimento de los honorarios médicos, del pago a nuestro recurso humano, que en definitiva es el área más crítica de nuestro sistema, porque si nuestro recurso humano emigra o elige otra profesión o elige otra especialidad que algunas, nos quedamos sin aquello que indica la tecnología. Entonces me parece que esto es un tema. El alto, alto precio me parece que tenemos que buscarle alguna solución. Ustedes saben que parte de esa solución puede pasar por el Congreso porque tenemos los proyectos de agencias de evaluación de tecnología médica previstos para trabajar en eso. Nosotros estamos a la espera de que el Ministro nos diga, ok, y avanzamos con algunos de los proyectos. La idea es que además de que el ANMAT registre y autorice un medicamento como seguro para la población, haya una agencia prestigiosa, transparente, insospechada, que pueda decirnos si ese medicamento debe o no estar incluido en el PMO y si por lo tanto debe ser cubierto por el sistema solidario argentino. Nosotros tenemos un proyecto de ley, también otro, tenemos más proyectos de ley que leyes, pero la verdad es que hay un proyecto de ley que plantearía que el PMO solamente pueda ser modificado, solamente pueda ser modificado cuando la agencia de evaluación o quien en este momento cumple ese rol, hoy es la comisión, pero quien cumple ese rol sea el que pueda, bajo decisión del Ministerio sobre la Nación, incorporar o sacar medicamentos al PMO. Terminando con la idea de que por ley yo pueda incorporar alguna tecnología al sistema, porque se me ocurre, porque tengo algún pariente que tiene la enfermedad, etcétera, me parece que no es solamente revisar el PMO, que hay que revisarlo por supuesto, sino darle quién va a tener la llave del PMO. Nosotros tenemos que hacer que la llave del PMO la tenga una agencia que sea lo suficientemente transparente para que lo que entre o salga del PMO tenga evidencias científicas, plausibilidad económica y capacidad de eficiencia para que nosotros decidamos en este país poder incorporar o no. Y me parece que ese paso es muy importante y podríamos avanzar en eso. Un tema que genera mucha polémica y que para algunos es la solución, seguro que para vos no, tiene que ver con cobrarle a los extranjeros que vienen a la Argentina a atenderse. En estos días se conoció que en Salta bajó como un 90% las consultas a raíz de esa medida. Si te parece correcta, ¿no? ¿Cómo lo ves? A mí, mirá, hay lugares muy puntuales en la geografía argentina, limítrofes, como por ahí algún lugar de Salta en donde el impacto puede ser importante y me parece que intentar llegar a algún acuerdo internacional con los otros países de cobertura mixta, de yo te cobro, vos no me cobras y no nos cobramos, me parece que es importante para estas provincias limítrofes en general. Si vos me preguntás a mí, ese es el problema del sistema de salud en la Argentina de ninguna manera, es absolutamente marginal y por supuesto que sabemos que ha habido tours de turismo sanitario y hay países que, es más, están trabajando en esto para incentivar el turismo sanitario, pero lo cobran, por supuesto, son maneras de hacerlo. Pero a mí me parece que no, que sigue siendo un tema marginal y que discutir estos temas nos quita de los temas importantes. Me parece que los temas importantes son la formación de nuestro recurso humano, el pago correcto de nuestro recurso humano, nuestra residencia, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros psicólogos, etcétera. Y por supuesto, cómo hacemos que el sistema de salud sea sustentable y para eso me parece que lo más importante es podamos integrarnos. Y cuando digo integrarnos, no refiero sector público y privado prestacional desapareciendo uno o el uno tomando el otro, sino justamente integrar los financiadores, sobre todo lo de la seguridad social, que hoy ni siquiera haría falta una ley, simplemente decisión. Lo logramos. Menos mal que no éramos tres porque si no no alcanzás a decir nada. Esperemos no haberlos aburrido. No, se quedaron todos, creo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.